Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Diego y hoy quería hablarles de Mandalorian, hacer una especie de review con puntuación final sobre la segunda temporada. Como ya saben, el viernes tuvimos el nuevo capítulo, el último capítulo de la temporada número 2, y quería hacer una nueva sección de videos donde le pongo puntuación a series que veo para que la gente tenga como referencia. The Mandalorian es una de esas con las que quería empezar, una muy buena serie. La serie creada por Disney viene por buen camino, a mi forma de ver, es la manera en la que Disney tuvo que haber encarado las anteriores tres películas, las cuales son bastante malas para mí. Lo siento si hay fans de las últimas tres películas ahí dando vueltas, pero para mí no son buenas y no representan muy bien al universo de Star Wars, que es un universo lleno de lore que podés tener historias para rato. Esta es la manera de contar historias en el universo de Star Wars para mí. Mandalorian demuestra cómo se tendría que contar historias detalladamente, con una muy buena profundidad en los personajes. Creo que en la segunda temporada hemos tenido personajes más profundos que en las últimas tres películas. Es difícil encontrar personajes interesantes en la última trilogía. A mí no me sucede. En este caso, sí, acá hay personajes interesantes y lo mejor de todo, los ves crecer y los ves desarrollarse, inclusive nuestro personaje principal. Lo que más me gustó de esta serie es que el personaje principal no se las sabe todas. Es decir, es un personaje que va creciendo, te demuestra sus debilidades. Si bien al principio parece un tipo duro, porque de hecho en el primer capítulo te lo muestran como un tipo rudo, también nos muestran a lo largo de la serie sus debilidades. Y que en un principio su armadura, por ejemplo, no está completa. Me gusta que la historia nos cuente cómo nuestro personaje, al igual que en un juego de video, va desbloqueando nuevas partes de la armadura, nuevos elementos con cuales defenderse y así ir mejorando. Esas cosas a mí me encantan. Es decir, el crecimiento de un personaje. Pero no solo crece de una manera de fortaleza física, sino también mental. Nuestro personaje empieza a tener pensamientos más profundos, empieza a abrirse a sentimientos más profundos y nos lo empieza a develar da poco. Cosa que nuestro personaje principal, Mandalorian, es un poco más cerrado en ese aspecto por ciertos dolores que lleva consigo en el alma. Pero gracias a una amistad entre Mandalorian y Grogu, bien conocido como Baby Yoda en las redes sociales, nuestro personaje empieza a mostrar su verdadera cara día a día. Otra cosa, los capítulos están muy bien narrados. Me encanta cómo se narran. No tiene desesperación, no se pone efusivo y quiere ir de una a la acción. No, va teniendo sus momentos. Está muy bien hecho eso. Cada capítulo parece una película en sí misma. De hecho, tiene el nivel de producción de una película. La serie en ese aspecto sobrepasa cualquier expectativa. La realidad en ese aspecto es excelente. También me gusta que, si bien tiene muchas cosas digitales, como por ejemplo los fondos o muchos personajes, también tiene cosas desarrolladas como físicamente. Físicamente, son muñecos y eso está muy bueno. O que son maquillaje, que me hace acordar mucho a la vieja escuela de Star Wars. Eso hace que se sientan un poco más real los personajes en sí. O más naturales. La música en esta serie también es una obra maestra. De hecho, te queda en la cabeza el tema de la serie. Y también toda la música que va a lo largo de la serie es bastante memorable. En ese aspecto no se quedaron cortos. También tenemos una cuota de humor cuando es necesaria. También tenemos momentos dramáticos cuando son necesarios. La serie sabe esplayarse bien en los momentos exactos. No quiero hacer spoilers porque posiblemente haya gente que todavía no haya terminado de ver la temporada. O está guardando el último capítulo. Pero el último capítulo tiene una sorpresa increíble. No voy a hacer spoilers. Por favor, no los hagan en los comentarios. Para la gente que no los vio. Pero para mí fue un muy buen momento ese último capítulo. Quizás hay gente a la que no le guste. A mí me encantó. Esa es la manera en la que se tenía que representar. Ese personaje en las últimas películas. Pero bueno, yendo a la puntuación. De 0 a 100, ¿cuánto le pondría? Sí, voy a ponerle 0 a 100 porque me parece más exacto que de 1 a 10. O sea, existen más variantes. Le pongo un 85 de 100. Me parece que terminó muy bien su arco argumental. Me pareció interesante. Me quedé con ganas de ver un poco más de aventuras. Pero fue un muy buen cierre de temporada. En fin, Mandalorian terminó. Y esta es la puntuación de la segunda temporada de Mandalorian. Para más videos de reviews. De juegos de video y demás. Pueden seguirme acá en mi canal de YouTube. Les agradezco su apoyo. Y déjenme su comentario. Para ustedes, ¿qué les pareció la segunda temporada de Mandalorian? En fin, nos vemos en el próximo video.